Típica forma esta de cuando vas a pescar y entonces placa y no pescas, dime Necesito ¿Qué necesitas? Oye, fuego por favor Pues rojo Rojo Sí Lo tengo el amarillo apenas, pero es que el otro lo tengo ya que no lo tengo Mientras que no tengas todos abajo, no te mueres de hambre O sea, lo único que te roza un jaguar y te mueres Y si lo tienes todo a tope, no te preocupes, son tres golpes y te mueres de todos modos Así que Que no me asuste a los bichos Perdón ¡Puta! Empieza a sospechar que en efecto son decoración Sí, yo también O sea, no son decoración porque yo he visto que se puede, ¿vale? ¿Tenéis una hoja? ¿Seca o de qué? Eh, un cadáver de loro Me lo quedo ¡Ay! ¡Necesito! ¿Qué eso te da plumas de pájaro? Es que por aquí había un armadillo Y me decía que necesitaba una hoja Vale, a ver La flor de nenúfar te da carbohidratos Y te pone menos dos de intoxicación alimenticia Vale, pues en efecto Medicina Básico Vale, la flor de nenúfar es eso Te da carbo y te quita la intoxicación Solo me has parecido a un mono Pero un mono con Con un severo problema mental O sea A ver Pincha un pez ¡Puta! ¡Cabrón! Mirad que estos peces no Mirad que estos peces no Que se mueven y se asustan ¿Qué? Y ¿Y si simplemente se la lanzo? He intentado, pero no ¡Yay! No No Lo único que he dicho es pincharlo Es que se clavase en una piedra No sabía que era tan fuerte Ah, bueno Vale, pues Buscamos para drogarnos Sí Yo creo que sí Yo creo que es el momento de drogarse, ¿no? Ojo, ¿y esto? Ah, banana Tengo un cadáver de sapo y un cadáver de pájaro ¿El sapo cómo es? Sapo de caña No, el color Colorcito, nego Verde Brillantito o verde bien Verde bien Vale, vale Ayer me encontré un sapo Azul Súper bonito Y dije ¡Ay, qué venenoso tienes que ser! Sí, porque además es la ley del mundo animal Sí, sí, sí Un carajo Hostia, esto es una putada, ¿eh? Que los nombres se van de tan cerca Y no de tan lejos Ya Sí O sea, como te pierdes Te pierdes de verdad Sí, sí, o sea No vuelves en tu puta vida Porque además tampoco en el mapa Te marca dónde estás No, pero O sea, por eso Me he quedado en el río Para no perderme nunca Todos los sitios que tal Te dicen por coordenadas De todos modos Y supongo que habrá O sea Siguiendo un poco la historia Seguramente habrá alguna manera De saber dónde estás En todo momento Sí, a ver Si le das al lado de adelante Con el de luego Estés al norte, sur Este o oeste Básicamente O sea Esto solo te guarda Las coordenadas De dónde quieres ir Y ya está Claro O sea Te dice Te dice exactamente Dónde estás ¿Sabes? O sea El 42 El 25 Es exactamente Dónde estás Claro Que eso es lo Lo importante ¿Y si dormimos Hasta por la mañana? Nos levantamos A las 5 Vale Tengo una piedra Y sé cómo rebanarte Cuidado Cuidado ¿Qué estás mirando? A momir A momir Porque por la noche Es muy probable Que de repente Muramos Bueno Hasta las 5 A las 4 También me vale Que no Que Que ¿Quién se ha levantado? Yo ¿Por qué? Yo solo Ah Que necesito También de la grasa A dormir A dormir de nuevo Coño ¿Quién? ¿Quién nos manda A despertarse ahora? A dormir ¿Quién se muera? Pues que se muera Ay La vamos a ver A ver Se ha despertado Ahora Espérate Porque No pasa nada Me vuelvo a dormir Me vuelvo a dormir Ahora Vale Estoy en la Putísima Mierda Me falta de todo Menos agua Bro Pues No No has pillado Bananas Si Pues come banana Que te da 25 de carbohidrato Vale gente Estamos en la mierda Hay que drogarse Vale Ley de vida Os explico Lo que necesitamos Para drogarnos Una ¿Qué? Eh Puedo Pues Hazlo Más Juego Hacer fuego Por Eh Si no le pones Una plantita Encima Se va a apagar En nada Te aviso Desde ya No Pues No Si no Estaba Vendo Eso es El río ¿Y Que son Las gotitas Que están Cayendo Al lado De Ah Este Era Mío Este es El mío Ah Toma ¿Qué? ¿Qué? Ah Sí Esos caracoles Están podridos Si pueden alejarlos De la zona Donde está mi carne Lo agarréis Destruyelos Sí Lo puedes destruir Directamente Me va a hacer Flechas Tuki 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 Al día 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 Voy Está asada Yo creo que No sé si ya está Sí 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 La Mierda No mentona No La mejor carne Es la 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 No 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 he Tenido la Oportunidad De ser Yo El que Come Jaguar En vez Del Jaguar Quien me Come a mí Pero Pero si he tenido La oportunidad De comerme El puto cerdo Coño Piedra Así que Con permiso Me voy a cazar Me voy a cazar O me voy a drogar Lo que antes pase Venga Ahora vamos Todos juntos A drogarnos Vale Pues Si nos vamos A drogar Os explico Lo que necesitamos Recolectar Si un momento Que estoy terminando De hacer el caracol Yo estoy Oyendo de mientos Para tener todo sano Agua Carbohidratos Si agua Lo tengo A tu Escúchame Pues morirte No te vas a morir Entonces Me faltan grasas Y proteína Grasa Por donde tenemos que ir Hay nueces Vale Bien Pues Guay O sea Si estamos Todo el mundo A la mierda O sea Este juego Es estar en la mierda Estar en la mierda Todo el rato Pero intentar Sobrevivir En la mierda Vale Eso es lo divertido Si la verdad Que si Que te ha pasado cariño Que te has hecho daño No me he comido Gusanas Ah Te ha quitado Cordura Pero te dan carbohidratos Eh Por cierto Yo creo que tengo Vale La aguja de hueso Si Al suelo de hueso Vale Claro Porque puedes hacerte Una caña de pescar No se como Pero te puedo hacer Una caña de pescar Vale Vale Creo que ya se como Al suelo de hueso Vale ¿Sabéis lo bueno De 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 que yo ayer Estuviese dos horas Experimentando ¿Cuál? Que toda la Experiencia De 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 Artesanía La tenéis vosotros Ah ya Porque Porque Las primeras Herramientas Que te hacías Ay dios Vaya puta mierda ¿Qué haces? Esta La otra Que es también Como larga Pero Bueno Vamos a drogarnos Vale Pues Pues seguirme Porque sé Donde está Lo 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 Que Para drogarnos A ver Eh Antes de nada Sacar el cuaderno Eh En En lo de las plantas Si veis En la última página Buscar Esa planta Que es como Rojita Y tal ¿Vale? En lo de las plantas Pero de las plantas ¿Donde hay una hoja? Eh Si Vale Solo me sale Nenufar La Carbocorseta Y la Carboceta Ah Ah si Vale Vale Pues entonces Eso no se comparte El descubrimiento De tal En plan Se Los crafteos Si Se comparte No Pero creo que se comparte Cuando estamos todos Cuando no estamos Creo que No Vale Pues os explico Como son Es una planta Normal y corriente Pero tiene como Un montón de Como de un montón De vallas Rojas Vale Y Una liana Que es Marrón Parece una cuerda Literalmente Vale Pues Pues a buscar Vas a buscar ¿Qué coño? ¿Por qué estoy Yandros? ¿Tú también? Estoy escuchando a alguien Si 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 No Cuidado 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 Que animales Eh Eh Calma 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 No calma No calma No calma Tengo un narco Y sé como usarlo Hijos de puta Yoy Eloy Lo mato Hijo de puta 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 Mulda 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 Vale Vale Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Tengo un ayaki Oye ¿Me lo puedo comer? Apoyo No 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 lo podemos comer Ojalá Muérete Vale Que me han disparado Me han disparado Una flecha En la boca Me han disparado Una flecha En la boca Eloy Le camón Le camón ¡Mulda! ¡Ve pa'cá! ¡Le camón! ¡Ve pa'cá! ¡Ay! Lo he denucao ¡Lo he denucao a uno! Y si cerca tuyo no disparas ¡Ve pa'cá! ¡Ve pa'cá! ¡Ve pa'cá! ¡Ahí está! ¡A ti! ¡Hala! Me he quedado con tu arco ¡Gilipollas! ¡Lancero guaca! ¿Nos vas a recolectar? ¿De cuá? ¿Cómo que recolecto? ¡Ah! ¡Pos sí! ¡Sí se puede! ¡Comida es comida! ¡Comida es comida! ¡Comida es comida! ¡Comida! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Vale, escúchame Eh... Escúchame Hay que fortalecerse Para matar a estos hombres Sí, sí, sí Escúchame Eh... ¡Carno humana! Pues bueno Voy a mirar Voy a mirar a ver Si tengo Donde he muerto Escúchame Eh... Comida es comida Básicamente ¿Y comas o donde he muerto? Vale Lo que sí Eh... Tengo un problema Esta es en la mierda Eh... A lo mejor Es posi... Cabe la... ¡Ah, no! Que te... ¡Gente! Tengo parte para drogarnos Ah Vale, todo esto ¿Cómo puedes saber Donde has muerto? Sabiendo Donde has muerto Eh... Bueno Tengo un problema Estoy sangrando Y yo estoy también Necesito descansar Necesito descansar Dice Señor, no se duerma Señor Solo le pido una cosa Y es que no se duerma Llevas a mi hijo A las quejas de puta Eh... Estoy... Vale, pero ¿Esto qué es? Porque exactamente No sé qué es esto Es como una herida A ver, ¿Esto qué es? No, esto es un corte Yo me he cortado vivo En peor Sangrado Se utiliza hormigas Para saturar El rápido y el objetivo Pero duele mucho Y reduce la cordura ¿Cómo puedo pillar hormigas? ¿Me acerco muy rápido Y las pillo o qué? Espérate, las pillo Que tengo más vida Inténtalo Ven pa'ca, ven pa'ca ¿Has podido? ¿Has podido? ¡Corre! ¡Cojo, cojo! Tengo una Tengo una A ver A ver Me... Lo tengo yo en el brazo Estoy hecho mierda Me lo puedes... ¿Me la puedes echar tú? A ver, deja de ver Quita, quita de... De... Mira, está A ver Hormiga, a ver Eh... A ver A aumentar Fabricar No, ¿Tú qué fabricar? ¿Algo con esto? Ay, no me jodó Espérate Escúchame Su... Suéltamela en un sitio que... Que vea Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Pon... Ahí Dale Vamos a probar Proba, prueba Si no te pillo más, espérate Si... Si no muero O sea... Quedan putas ¿Qué? ¿Cómo que me han puto? Eh... Comer carne humana te quita 35 Me bajó Bueno, escúchame En pe... En pe... En pe... En peores hemos... En peores... Escúchame, ¿Dónde se supone que está la hormiga? Yo la he pillado Está debajo de las plumas En... Donde carne De gran Eh, eh... ¿Dónde lo tengo? En el brazo O sea, está... ¿Está donde la carne? Sí No la veo Que se me duerme Es muy pequeña Que se me duerme el tío Que como se me duerme La he liado Es abajo Abajo Que no... Que no la veo Que me duerme el tío Que me duerme el tío Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Que me muera Rápido, rápido He perdido He perdido la hormiga No ¿Dónde está la hormiga? No me jodas He tirado la hormiga Ay, que está la hormiga Ahí en el suelo El esquizofrénico Que no No Estamos en la mierda Que no me lo puedo echar ¿Qué hago? Te fabrico Te fabrico Pero ¿Cómo te fabrico? ¿Con un vendaje? Claro, pero no tengo vendaje Por comer tu mano No me ha dado tiempo A comerme una persona Ahí está el problema Bueno, pues, gente Me muero Eh, ha sido un placer ¿Qué carnazada? ¿Qué carnazada? ¿Qué carnazada? ¿Cómo que? En el fuego, en el fuego Come Come, 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 come Come, 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 come Ahí, te vuelve No habrá cordura Pero hay comida Escucho voces Lo que tiene la cordura Escucho Hostia Escuché Me voy a morir Eh, nos vemos En la no mañana siguiente Porque no voy a llegar Quiero Quiero Mi melocotonero Que si, que lo sé Pero, pero Supongo que tendrás que meterlo en En, yo, lo que sí Se me habrá infectado Que flipas La herida La cosa es O sea, me habrá infectado Que flipas ¿Verdad? Bueno, pues todavía no No puedes combinar Las hormigas De ninguna forma Tío, yo estoy en la mierda Tengo esquizofrenia Eh Estoy paranoico Escuchame Si me como otra persona más Puedo terminar con mi sufrimiento Voy a probar Ahora vuelvo, eh Vale Eloy Dime Buen provecho Comiéndote a Pepe Yo me Comeré a Romualdo Vale Eh Tú te has comido ya uno No, de un tono Vale Lo vas a flipar Ya verás A ver Venga Ay, Dios Bueno, treina te da, eh Ay, Dios ¡Eh, que viene! ¡Eh! ¿Qué lo oí? No había nada, eh Creo que es la esquizofrenia Lit Esto no había nada Aquí Es la esquizofrenia Full Ah, sí Ah, sí No sé No sé si es la esquizo O que de verdad No lo sé No lo sé No lo sé O sea, no hay nadie Creo que es la esquizo Muy mala Vale Vale Me lo acabo de confirmar Era la esquizofrenia Era la esquizo Yo creo Hostia Yo sabía que Que si estás mal de la cabeza Muy posiblemente Veas cosas que tal Pero no sabía que te podían atacar Eh La agutesquizo Ve con mi otro Le ha cogido a gustito Era majeta En verdad Ah, he perdido el arco De la tribu Qué pena Era buena gente En verdad Solo Nos ha intentado Dar un abrazo Solo Solo que claro Nos ha dado un abrazo Muy fuerte Cuando estábamos muy mal ¿Qué te voy a fabricar Con el hueso? Eh Putada He perdido Lo de drogarnos Vamos a buscar Cosas para drogarnos ¿Tienes una cuerda más? ¿Eh? ¿Tienes una cuerda más? Eh Tengo muchas Toma Dame una Tíramela por aquí Cerca amigo Eh ¿Aquí te vale? A ver No Esto no me sirve ¿Qué necesito? ¿Una rama? Eh También tengo Rama pequeña A ver No ¿Pero qué quieres hacer? Es que he juntado A ver los huesos Y un par de cuerdas Y claro En la fabricación Me salen los puntitos Sí Que si se llena Es que estás bien Vas bien Sí Vale Pues me falta solo uno Eh A lo mejor No Pero no sé ¿Qué? ¿Una piedra? ¿Normal? Mira a ver Dame piedra Que no tengo piedra Las has perdido todas Aquí hay una piedra Hay dos piedras De hecho Te dejo Una piedra A ver No Eh Una hoja De piedra A ver Tampoco Vale Pues la hoja Devuélvemela Por favor La Hoja seca A ver A ver A ver No Carbon La hoja Mira Te he perdido Ahí Toma A ver Carbon No Un poco Un poco Tampoco Me Ah Ah Sé como agarrar Los cojos de allí Ah Hostia Hostia Trucazo Si La verdad es que no sé por qué mierda no lo he pensado antes Por aquí no había más cocos que habíamos dado por perdido Encontró la droga Vale Tenemos la droga Tenemos la droga No pasa nada gente Eh Podemos drogarnos Tranquilos Voy a por la otra parte de la droga No es esto No ¿Con qué podría juntarlo tío? Porque hostia Nada ¿Esto qué es? Ah Flor Flor desconocida ¿Esto qué es? Creo No te puedo No te puedo comer ¿Sí? Creo que Cuando comes una carne Yo creo que después Ya te acostumbras Eh ¿Sí? ¿No te ha quitado gordura o qué? A ver Si me quita Pero claro Como antes no teníamos casi No No te quita tanta gordura entonces Ahora Bueno A ver Me 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 Prácticamente Me ha quitado Lo que antes me han quitado Cuando nos hemos pegado de hostias Pero ya Ah Heces de animales Vale Con la mierda se puede hacer algo Eso está claro Eh Pues Pensando que te puedes hacer un huerto A ver Tenemos que buscar Un árbol gurú Yo es que estoy buscando esto Para aligerar Porque Viendo que nos han hecho mierda Unos nativos Pues Eh Eso sí Nos hemos cargado a todos Y Como castigo Nos los hemos comido Eh Mis cosas De donde las he encontrado Creo que las de las mías Parte de ellas ¿Esto qué es? Vale Me he encontrado Un gancho O sea Bueno no Lo que tenemos Tenemos que buscar un gancho Tío O sea Literalmente un gancho En plan En plan Artefacto Es verdad O sea Nosotros Nos lo hemos comido A la gente Y luego la esquizofrenia Nos ha comido A nosotros Básicamente Selección natural Se podría decir Sí O carmo Una de dos Ambas 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 Estoy encontrando lianas Pero no es lo que necesitamos Tío Tengo hueso Y creo que puedo hacer Otra vez Los anzuelos Y voy a probar Esto me da carbohidrato Así Y creo que energía ¿Qué coño es? Pues me lo como No ha sido buena idea No ha sido buena idea No, no Me estoy deshidratando Bueno Duele un poquito No pasa nada Te voy a tomar por culo de base Vuelvo Vale ¿Eta flor? Ha pegado solo Se le está yendo a la cabeza ya Otra vez Hola Eloy Te veo Agua Menos mal Porque probablemente he dicho Era por aquí, ¿verdad? Sí Para allá Vale Larva Las larvas Las puedes poner En heridas Pues me las llevo Para vosotros ¿Qué es eso? Fruta desconocida Yo me comí una ¿Qué? 16 de carbohidratos Y 8 de hidratación Voy a ponerle Carbo Water Carbo Water Fruit Son como No sé si son las frutas estas Que tienen como semillas Negras Sí Ah, vale Bueno Claro Yo hasta que no Se me pase la intoxicación No puedo salir de aquí Porque estoy botando A 2x3 Y me deshidrato Solamente necesitamos la liana esa rara Perdón Buen provecho Se nota Joder ¿Qué coño? Me pone la lupa ¿De qué? ¿Pero cómo ¿Cómo han llegado aquí las anijuelas? Me voy a dormir Va por culo No, me va a hacer calor a la migrera No, me va a hacer calor a la migrera Se me olvida que está ahí No, me he envidado ¿Qué has hecho? ¿Qué te has comido? Me he envidado agua del río Mira que para eso tienes que mantenerlo pulsado O sea Es que mi cabeza ha dicho Grabate Y como De verdad Me ha mantenido Me cuadra A ver ¿Has descubierto cosas? ¿Qué has descubierto? ¿O qué he descubierto? Ah, vale He descubierto lo de la flor Esta rara ¿Qué te has descubierto? No, me he descubierto La primera ¿Qué te has descubierto? Gracias.